No hay quien me vea si me escapo por arriba Voy a mirar de quien está si no hay salidas Si caigo al vacío, amor, no pienses que me rendí Y es que yo bajo, subo y vuelvo como nube No hay quien me vea cuando el cielo está nublado Es el momento pa' escaparme de los malos Si hasta que salga el sol y cuando suene el reloj Me llevo lo mío, vuelvo con lo mío